Como parte de la política social del gobierno sandinista de apoyar y fortalecer el trabajo digno de las familias nicaragüenses, la Escuela de Oficio Hugo Chávez del municipio de Santa Lucía inició un nuevo curso de elaboración de piñatas, mismas que serán utilizadas en la celebración de las fiestas de la Purísima y Navidad de esta localidad. Pues claro que es por primera vez que estoy participando, pero es una buena experiencia, porque la verdad que también me he motivado porque estamos haciendo esta piñata con el objetivo de restituir los derechos de los niños más pobres, de las zonas rurales como lo está mandatando el comandante Daniel, de que todos nosotros somos parte del proyecto de llevar la alegría a los niños más pobres. Esto lo estamos haciendo con el fin de ahorita lo que viene en diciembre, para ser parte de la celebración de lo que se le hace a los niños, que viene de parte del gobierno. Son más de 30 personas, entre jóvenes, hombres y mujeres que están participando en este curso, que la Alcaldía de la Familia y la Comunidad está desarrollando para mejorar la economía de las familias y fortalecer el modelo de democracia directo que el buen gobierno del presidente Daniel impulsa en todo el territorio nicaragüense. Este curso nace como una petición de los servidores de la municipalidad y algunos familiares y ciudadanos de las familias que están, verdad, animados, motivados para la celebración a los niños que se le hacen a aquellos niños de las comunidades más pobres. Con información de Kenneth Barquero, en Crónica TN8, les informó Ariel Mena.